Hola, hola amantes de la comida, les saluda Pipe de Delicia Mundiales, tu amigo de la cocina. Hoy vamos a aprender a preparar un delicioso pollo en salsa de maracuyá, una cosa pero de locos. Si es primera vez que estás viendo mis videos no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta, compartir el video con amigos, con familiares, por todos, por todos, por todos lados para que más gente pueda ver estas deliciosas recetas. Así que familia, vámonos de una con la preparación. Bueno familia, para la preparación de este delicioso pollo en salsa de maracuyá, pues tenía estos trocitos de pollo, este pedacito de pollo ahí congelando. Entonces dije, bueno, ¿con qué lo hago? Entonces de una con una salsita de maracuyá, muy fácil, como nos gusta. Entonces acá tengo esta deliciosa fruta llamada maracuyá, no sé cómo la conozcan ustedes en todas las regiones de Colombia o en el resto del mundo. Es una fruta muy exótica, afrodisíaca dicen también, pero bueno, es acidita. Entonces vamos a ponerle un poquito de mostaza, acá tengo una cuchara de mostaza, tengo dos de azúcar, tengo un sobrecito de miel, de esos que encuentro en cualquier tienda. Tengo este poquito de leche, esta tacita de leche y tengo una cuchara de maicena o fécula de maíz. Así que con estos ingredientes familia, vamos a hacer esta deliciosa salsita de maracuyá y se la vamos a poner a nuestro pollito y vámonos con la preparación. Bueno familia, y en este primer paso vamos a desculpar ya nuestra fruta. Retiramos con una cucharita. Y reservamos para llevar a la licuadora. Bueno familia, y ahora lo que vamos a hacer es vertir toda la pulpa en la licuadora. Tapamos. Y vamos a dejar licuar por aproximadamente 15 segundos. Perfecto, ahora reservamos. Bueno ahora lo que vamos a hacer es reservar solamente el juguito y retiramos las pepas. Lo colamos muy bien. Esta es una salsa súper deliciosa, fácil de preparar, como nos gusta. Ya saben en los comentarios me pueden escribir si ya alguna vez la han probado. Y si les va pareciendo fácil de hacer. Es más, desde donde me escriben, desde donde me están viendo, desde donde me están viendo. Coméntenme, déjenme ahí en los comentarios desde donde me están viendo. Y aquí ya nos ha quedado una buena cantidad, miren, una buena cantidad de juguito de maracuyá. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es agregar el jugo de maracuyá. Todo el juguito que nos salió, aquí en el sartén. Tratamos de no echarle ese poquitico de pepitas. Y vamos a dejarlo a fuego medio, que se vaya cocinando el juguito. Paso seguido, vamos a ingresar las dos cucharadas de azúcar y la miel. El sobrecito de miel lo agregamos. Vamos a revolver muy bien. A esperar que nuestra salsita se vaya reduciendo. Bueno, y ya pasados cuatro minutos, vemos que ya empezó a hervir el juguito. Vamos a agregar la mostaza. Esta mostazita nos va a dar, mejor dicho, un sabor muy poderoso a esta deliciosa salsa. Igualmente vamos a revolver y a dejar que se disuelva. Ya está oliendo muy delicioso. Una vez se haya disuelto la mostaza, vamos a tomar la leche y agregarle la fécula de maíz o maicena. Y la vamos a mezclar. Con mucho cuidado la vamos a disolver ahí. Cuando la tengamos disuelta, ya estamos viendo el segundo hervor de nuestra salsa y vamos a proceder a agregarla. Ahora solo nos queda volver a revolver. No dejemos de revolver. La maicena nos va a ayudar a espesar nuestra salsa. Ya solamente esperamos que espese y lista nuestra salsa. Miren familia, ya pasados cinco minuticos, miren cómo ha quedado esta salsa. Miren ya cómo espesó. No olviden rectificarle el dulzor. Necesitamos que nos quede entre dulcecita y acita esta salsa. Está de loco familia, miren. No, mejor dicho. Ahora sí, lista la salsa. Vamos a ponérsela a nuestro pollo y a comer. Y ahora reservamos la salsa. Mientras esperamos que se cocine o que se hace bien nuestro pollo. El pollo lo podemos preparar como queramos. Bueno, y ahora en un sarténcito vamos a poner un poquito de aceite. Sí, señores. Ponemos aceite. Y vamos a asar el pollo. Solamente le puse sal y pimienta nomás. Ustedes le pueden poner lo que deseen. Yo lo corté en trozos. Esperamos que se hacen. Y listo. Bueno familia, ya con el pollo doradito. El tiempo de cocción lo ponen ustedes. Como les guste, a mí me gusta así, medio doradito. Ahora sí, vamos a servir y a probar esa deliciosa salsa con este exquisito pollo. Vámonos de una. Bueno familia, ya está lista nuestra deliciosa salsa de maracuyá para este delicioso pollo. Espero les haya gustado, les haya parecido súper fácil. Llegó el momento más deseado por mí. Donde me como lo que preparo. Así que ya saben, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Darle me gusta, me gusta. Por todos lados, compartan estos videos por favor. Ayúdenos a llegarle a más gente. No olviden suscribirse a Instagram. Por acá está el Instagram. Aquí arribita está. No olviden ir a inscribirse allá porque vienen sorpresas. Entonces, por favor, estén suscritos a nuestras tres redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Y me fui de una a probar mi delicioso pollito en salsa de maracuyá. De locos.